Cristina, ahora mi hermano dirá que es diferente el coche, ya verá, no tiene nada que ver con el otro. Más que se ve casco. Le mueve el volante, Ro. Le mueve el volante. Vamos, tenemos que ver con tu vídeo. ...que es un vídeo, se le da la rama, lo batía, lo atrapa, 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 lo atrapa. ¡Vamos! 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 ¡A